saludos buenas mis colegas barberos tremendo barber una vez más aquí en su programa tremendo barber show con el parcero no como cats ahí mi madre oye nombre que me dio brega a mí yo mencionar al principio si no es a mí todavía explícale a la gente ahí porque no sabes que nosotros nos dirigimos aquí a la gente latina pues la verdad yo estaba buscando un nombre que diferente me entiende porque todo el mundo es no sé qué de barbe esto de barbe de cots si reyes entonces yo dije no y a mí siempre me ha gustado marcar la diferencia yo iba a ponerme algo diferente sí y me puse eso como no cortes comunes no hago cualquier cosa ok al principio me entiendo yo me lo puse desde que empecé yo no sabía cortar yo no nada oye y ahí vamos te quédate con ese entonces señores aquí estamos con el parcero colombiano tengo su instagram aquí debajo sígalo de verdad que el tipo es un duro yo lo voy a decir todo lo posca el tipo un duro de verdad que no es que es un duro tú sabes que por ahí mismo les recomendé yo a cheico mi amigo cheico de san francisco no sé si tú lo conoces que hace la mano libre si yo le dije a él le hablé de kenny y cuando yo le mandé el instagram de kenny me dijo bálvaro pero increíble el papa o sea hay demasiado talento que todavía que son que son que no son bálvaros reconocidos que señores cuando estos tipos de talento como por ejemplo te diré que está aquí prenda la pampa en las redes real van a tener mucho que agarrarse la cabeza va a haber mucha gente que tienen que va a tener que agarrarse la cabeza de verdad que sí hay mucho hay mucha gente que la gente no conoce pero que tiene demasiado talento como yo lo dije ayer en algún momento pasará claro en algún momento pero pero hay que trabajar para eso no hay que trabajar hay que hacer las cosas bien me entiendes ser agradecido ser disciplinado todo eso pero en algún momento llegará si me entiende si la gente lo busca porque va a ver los duros que no les interesa si realmente parcero yo tengo una teoría en mi book si el cual voy a plantear aquí y usted me dará su punto de opinión y en el cual como usted se maneja y yo siempre me manejado así realmente para lo que muchos colegas muchos colegas barbero que no saben book si es una plataforma para usted hacer citas apoyments como usted le quiera llamar para reservar su turno su espacio y poder cortarse no tener que esperar que usted llega y máximo usted va a esperar 5 10 minutos tal vez 15 20 no más de ahí y se va a cortar el pelo de una vez en república dominicana tenemos un sistema muy diferente el cual realmente hay que esperar el turno me imagino que en colombia en colombia es lo que el primero hace yuca nosotros decimos hace yuca usted tiene que hacer su yuca entonces yo estoy usando book si mis reviews son buenos porque yo usaba book si desde república dominicana sí y mire que tigre yo soy yo voy a dar unos trucos aquí señores bajito pero al final ustedes lo van a escuchar cuando yo estaba en república dominicana yo atrevidamente le tiré ellos tienen un soporte 24 7 y yo le me le grité a ellos yo le dije yo quiero usar book si desde república dominicana pero el precio al valor del dólar que ustedes cobran es demasiado alto o sea se los y le dije por ejemplo aquí cobramos 250 pesos por un corte que son 5 dólares le dije yo a ellos yo necesito que me lo ponga más barato le dije así mismo y pasó si me mandaron un link en el cual yo pude desde república dominicana pagar con él mi tarjeta y yo pagaba menos dinero en este que en ese en ese entonces como yo lo puse para la barbería entera yo pagaba 20 dólares por los cuatro barrios así que no sé si eso usted va a correr con la misma suerte usted si está en república dominicana si está en colombia yo usted creo que usted lo puede intentar hay que ser el intento claro usted lo puede intentar a ver si la la gente de bus y que estaba hablando con uno de ellos el día pasado le doy la gracia por ese momento que me dieron la mano de verdad que sí porque book si para mí es una de las mejores plataformas siendo para citas tú sabes que yo tengo también espérate porque decote es buenísimo decote es buenísima no lo vamos a negar pero yo tengo un pana que usaba el decote y yo le hablaba de bus y él me dijo no me hable de bus y yo le hablaba de no me hable de eso entonces no me recuerdo si fue que él se mudó de barbería o qué o qué fue lo que hizo que entonces yo creo que en decote uno puede poner cuatro barberos en una sola barbería o mucho para no sé la verdad no creo que fue por eso que él se mudó no recuerdo la cuestión que cuando él se mudó para buxy es que decote era gratis hace y la pusieron y la pusieron cobrando buxy siempre uno ha tenido que pagar pero decote hace como dos años era gratis era gratis además que fue por eso fue por no recuerdo yo creo que también cuando una vez fue por eso la cuestión es cuando él se mudó que se adaptó a buxy dijo papá está esto es el final de verdad pero los colegas barberos tendrán su preferencia también usted decidiría cuál sería mejor para usted decote o buxy yo hice un review o más bien un vídeo que le voy a dejar la etiqueta por aquí de lo que fueron aplicaciones que todo barbero debe de tener y entre ellas gracias y entre ellas puse a decote y también a boxing señores entonces a donde ya para ir al grano y entrar al tren al tema oye edique para entrar al grano tú hablo tigre aquí curándose conmigo que para ir al grano y ellos a uno pone su huevo a veces señores para volver al grano señores yo no tengo precios en mi book si en mi book si el que usa la plataforma book si sabe que usted tiene que poner los precios por eso es algo que yo lo traigo desde antes de usar buxy que yo en mi barbería no ponía precio y le voy a explicar por qué se va a ir feo pero cuando entra un cliente a tu barbería muchas veces no en todas las veces porque no podemos jugar señores a las personas por la apariencia pero muchas veces por la apariencia o por hasta en el vehículo que llegó un cliente o si llegó preguntando por los precios tú da a entender y puede discernir si es un cliente potencial o no exacto lo siento vuelvo y le digo escúsenme porque es una forma que puede ser media discriminatoria puede ser discriminación y a la vez puede que pueda ofender a algunas personas que no escuchen o clientes pero realmente a mí me ha funcionado de que yo en mi barbería yo no ponía precio yo llegaba una gente si lo veía que llegaba un jipetón yo le daba en el cuello yo le decía son tantos sí de verdad de verdad yo le daba en el cuello y yo le decía son tanto le metí hasta 50 y 100 pesos demás que estamos hablando de 2 dólares y 3 dólares de mayo le ponía entonces que te digo inicié book si pasó lo mismo y para y llegué aquí y tengo el mismo sistema no tengo precio en mi book si por ejemplo qué sucede yo he hecho clientes en la barbería esos clientes que yo he hecho en la barbería yo no puedo compararlo con un cliente que me siguió por instagram claro porque porque un cliente que llega a la barbería viene se corta como walking tal vez viven en el mismo town o sea ya él sabe el comercio y los precios de las otras barberías pero un cliente que vino por las redes sociales que vio cuántos seguidores tú tienes que a lo mejor se llenó los ojos con el trabajo excelente como por ejemplo tú haces que tú haces un trabajo que el que ve tu trabajo dice no este tipo cobra 200 pesos por un corte entiende entonces no es real no sabe que así entiende entonces qué sucede eso puede confundir al cliente tú ponerle un precio a que a que un cliente que te pueda pagar más porque tú por tener el precio te pague menos a un cliente que te pueda pagar menos y no te pueda pagar el precio que tú tengo un cliente que tú lo vayan en mi caso que tú no lo vayan no se quiera de bueno o no se pueda cortar contigo tú opinas de eso yo pienso que en mi caso yo tengo los precios porque porque yo quiero que la gente sepa que se va a hacer cuánto va a tener me entiende me gusta tenerlo más organizado pero es muy cierto lo que usted dice me entiende pero es un estilo si es me entiende la forma que usted lleva su negocio y está bien pero en mi caso yo tengo los precios me entiende los servicios explicado 100% porque no falta el cliente que no hay que y esto y si me hace esto y que hace la cita nada más para el corte y quiere barba cejas y de todo y quieren pagar el mismo precio yo lo tengo bien como organizado organizados y para que sepan cuánto qué es lo que quieren escojan lo que quieren y saben cuánto van a pagar y que usted ve de esa teoría y de la forma en la cual yo trabajo que podría ser lo beneficioso y que no bueno beneficios como se dijo ahorita se tal vez puede llegar a sacar un poquito más de los clientes que me entiende que también tienen más modo por decirlo así tiene más moda pagar más y que como que desventaja podría tener que llegar a un momento en que va a tener una confusión de un cliente que de pronto escuche y se porque le está cobrando a él eso exacto entonces puede llegar a ser un problema pienso yo buen punto pero me entiende desde que se lo maneje bien no habría problema si no si y no y no es tanto eso recalcar para que no me malinterprete no es solamente para clientes que puedan pagar más es también para clientes que puedan pagar que no puede que puede que nada más pueden pagar menos porque todo el mundo sabe porque lo he dicho muchísima lo he dicho muchísimo postcard yo no soy di que como te digo el machiri pero pero yo no tengo mente para recortar un cliente o sea yo llegó un cliente que si nada más que ha pasado mucho cuando estaba en gufela llegaban gente con 15 pesos y con 15 yo lo recortaba ahora bien ese no es mi precio yo se lo hago saber le digo ese no es muy precio mis precios son tanto pero al final yo lo hacía porque yo tenía una teoría y la sigo teniendo de que yo prefiero ganarme 15 que no ganarme nada sentado en la silla o de que por el que chateando con el celular o haciendo cuento con los tigres la barbería me entiende si eso es un punto que yo creo que ahí en esa teoría aunque no todos los barberos piensen como yo si usted piensa así creo que le va a ir bien porque yo creo y entiendo que el único momento que un barbero debe de cotizarse es cuando las demandan están alto para mí si usted es un barbero que nunca tiene espacio vacío ahí si usted puede rechazar cliente ahí si usted puede saber los precios si no y esa es la cosa si uno está en el punto todavía cogiendo boquins me entiende tiene su par de clientes y después tiene espacio para boquins porque no me entiende exacto porque no pero ya si usted está en el nivel de que me entiende está lleno en su horario normal de trabajo está lleno constantemente pienso que no es necesario hacerlo porque igualmente es como si usted tuviera ese dinero seguro exacto y pues usted no se va a salir de su zona de confort por ganarse menos sabiendo que ya tiene alguien ahí y muchas veces puede complicarlo si le puede atrasar a usted sus clientes me entiende pero pienso si si usted está todavía en el punto si el barbero está todavía en el punto de coger boquins de gente que entra porque no si eso es una teoría que muchos colegas barberos la compartía aquí yo siempre trato de decir que no es que usted se lleve de mí de todo lo que yo le digo yo simplemente comparto la forma como de la cual yo trabajo y lo que yo he aprendido entonces si a usted le interesaría son algo que sin tener book si usted lo puede aplicar en su barbería o sea no tener precios decir el precio verbal conozco mucha barbería no solamente yo lo he hecho así conozco mucha barbería a veces que no tienen el precio he sabido de clientes que llegan a la barbería ven el precio y salen la mayoría de gente siempre chequea primero antes antes de cortarse y también yo pienso que depende del dueño también qué tipo de barbería tenga si todos son por porcentaje ahí pienso que debe haber un precio establecido establece lo que yo pienso no sé exacto ya si cada uno está pagando renta es mejor no tener una lista de precios porque va a causar confusión con la gente usted le puede cobrar 30 el otro le puede cobrar 10 exacto entonces ahí y creo que se lo hablo un día en un claro entonces me entiende depende como el dueño maneje eso pero yo personalmente pienso que no deberían poner pliza de precios ok sino porque una forma de que como te explico tú puedes dirigirte al cliente cuando un cliente llega a la barbería si no ve los precios qué va a hacer te va a preguntar cuál cuál es el precio es decir tú le dices son 30 a nota bien gracias no qué pasa cuánto que tiene venga vamos a no se preocupe cuánto te tiene o sea hay una forma pero cuando tú tienes precio inclusive hay gente que ven el precio disimuladamente y se inventan una llamada ahorita salen ahorita vuelvo se me olvidó algo del carro y no vuelvo yo lo he hecho no en no en ese tipo de negocio yo lo he hecho en otro tipo de negocio yo lo he hecho yo llego a un sitio hasta porque veo algo que tal vez no lo veo raro o veo un precio también que no me gusta y yo me de carito y yo sé que al mucho lo han hecho en algún momento se entiende que usted no lo quiera decir como lo dije yo es verdad pero el que no lo haya hecho es mentiroso entiende entonces es ahí que está el detalle creo que podría ser algo beneficioso tal vez tendrá le abre la puerta a usted al ganarse ese cliente o tal vez me entiende que siempre la gente que también como tener ese contacto si usted entra y una vez ve 40 pesos usted ya no quiere ni pero ni decir nada exactamente lo que se quiere pero si no lo tiene la gente se le pregunta acuera con el barbero obviamente usted si usted cobra digamos que se dio 50 dólares pero nada más tiene 20 se le hace un trabajo de 20 dólares también pero es plata que se está metiendo en su bolsillo exacto en caso tal de que lo quiera hacer si sabes que un punto negativo que ahora me llega a la mente que creo que podría tener parcero y que por ejemplo en el book si si yo ando buscando un barbero y me apareciste tú y tú no tienes precio como yo soy un un cliente que acostumbra a preguntar precio o a lo mejor no tengo un potencial grande para pagar para pagar mucho dinero por un corte lo va a dudar y fácilmente lo descarte claro y pueda buscar otro eso también sería un punto negativo que no nunca lo había pensado realmente así que haciendo este post que me llegó de verdad que cierto pero ustedes deducen sus sacan sus propias conclusiones de señores siempre lo que los temas que tocamos al fin usted va a sacar lo que es una enseñanza un conocimiento y ese es el flow de este programa así que señor recuerde suscribirse recuerde darle la y recuerde mandarle este vídeo un colega barbero compartir señores si usted da like usted entienda si usted da like youtube va a entender que el vídeo gusta y lo va a mandar por ahí lo va a regar entiende el mismo youtube se carga de que le salgan las otras personas entonces dele la y así que ya lo saben diga y no cuesta nada no cuesta eso es verdad no es así gratis ese es el flow señores esto fue una entrega más de su programa tremendo barbel show su colega barbero tremendo barbel con no comand cut señores sígalo en sus redes sociales y su instagram está aquí debajo para que usted lo siga así que ya lo sabe esto fue una entrega más de su programa tremendo barbel show ese es el flow